Yo soy nativo de San Andrés, de Azara Misiones, vine acá en el año 80 a San Antonio Oeste y en el cual me quedé viviendo. Salí a navegar desde acá, desde San Antonio Oeste, desde el puerto del Este. Partimos al encuentro con otras embarcaciones que venían de Mar del Plata y de Buenos Aires y navegamos hasta Puntaquilla, Santa Cruz. Y de ahí, bueno, ahí estuvimos saliendo a identificar unos barcos, volvíamos. Nos dieron la orden de salir a Malvinas, no me acuerdo bien la fecha, pero... y estábamos navegando hacia Malvinas, bajo órdenes de Marina, y un aviso, un helicóptero nos dio que estábamos cerca de un punto donde estaba un barco perdido, el Sobral. Nos acercamos a ese barco, habían bombardeado y volaron toda la cabina, habían ocho muertos y, bueno, estaban en un mal estado. Bueno, a través de ese rescate volvimos al continente, a otro puerto más al norte, que era de Puerto Deseado. Bueno, ahí quedamos un buen tiempo, haciendo bajo la orden de Marina. Después salíamos a navegar, a identificar barcos en la zona cerca de Malvinas. Fueron muy difíciles, fueron, como de explicártelo, mucha tensión, mucho nerviosismo. Nosotros estábamos en una embarcación muy pequeña y las olas, el mar, era muy bravo. Entonces costaba navegar, pero cumplíamos nuestra función. Bueno, ahí pudimos realmente darnos cuenta de lo que es la guerra, lo que se padece, lo que se sufre. Habían muchos heridos, había gente que no comía durante unos días o comían muy mal. Tenían poca agua dulce. La verdad que estaban sufriendo mucho. Y espero que la historia nos escriba en una página, que seamos parte de la historia de nuestro país. Y bueno, que los chicos conozcan lo que es nuestro territorio, que la Marina nos corresponde a nosotros por distancia, por historia, por la guerra. Muchas gracias, Vitor. No, por favor.